¡Muy buenas amantes del Oxido! ¿Cómo estáis? Espero que listos para escalar... ...escalar... ...escalar... ...escalar un poco... ...y continuar subiendo por estas tuberías... ...recordáis que en el episodio... ...tu... ...en el episodio... ...en el episodio anterior... ...estamos buscando a Sully... ...nos habíamos metido por unos tiroteos... ...gordos... ...nos habían matado unas cuantas veces... ...si no recuerdo mal... ...y... ...bueno... ...aquí andamos entre acero y acero... ...oxido y hierro... ...y dónde está esa torre de radio... ...ah, vale... ...estamos buscando la torre de radio... ...no me acuerdo... ...llego ya... ...unos días sin jugar... ...aquí está la famosa llave con la que golpeamos a nuestros enemigos... ...eso sí me acuerdo... ...vale... ...no hay escapatoria... ...vale... ...el momento... ...de acuerdo... ...alabesta... ...alabesta... ...aah... ...madre mio, rebotando y todo... ...eh... ...me-ra no te pisas... Ya me pasa, no me dispare, hombre, no me dispare ahí, soy buena gente, soy bueno. Uy, eso son un poco chihuacos, chihuacos mezclados con un gato tirándole de la cola o por por siempre. ¡Seguid buscándolo! Vale, casi estamos. Si hablo mucho durante los vídeos me lo decí y me callo un ratito. Y lo mismo, si hablo poco, lo cual dudo, pues me lo decí y me callo. Y hablo más. Intento mantener un nivel de conversación media. Para que no os aburráis del silencio. Al mismo tiempo que disfrutáis ahí del vídeo. Para poder ir al tipo ese que me está disparando. Parece que no, que no podemos. Ni tampoco miro para acá. Así que corre, Forrest, corre. Vale, ahí es donde tenemos que ir. Está muy lejos, está muy lejos. Vale, ya está, voy a... ¿Me tomas el pelo? Este sitio es un desastre. Está hecho mierda. Mierda. Vamos al plan B. Vale, parece que hay quien... Espera. ¿A dónde ibas? Seguro que ahí tienen a Sully. Tengo que subir a ese barco. Vale. Pero antes vamos a mirar a ver si hay tesorillos por aquí. Ey. ¿Esto que es tesoro? No. Mierda, la quería. No. 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 Este sitio tiene que estar lleno de maratones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aunque tenga un menudo, pero es más preciso. No, hace más daño. No tiene tantos retrocesos. Tiene otra cadencia de tiro también. Vale, eh... tiro por aquí, o... Si, porque para allá no hay nada. Vale, si, por aquí. Espérate, espérate, espérate... Escolti, nen... Tom, si us plau... Toma... Dios, la patada voladora que ha pegado ahí el muchacho. Muy bueno. ¿Esto que hace eso? Venga, por aquí. Estoy obsesionado con los tesorillos. A ver... Vamos a saltar con la carrerilla. Perfecto. Vale. Esto ya es otra cosa. Tengo que llegar a ese barco. Vale, tengo que pillar los puentes. Capítulo 13. Aguas turbulentas. Bueno, pues... Ah, acaba de llevar un poco de grabación. Llevamos nueve minutos. Vale. Vale, vamos... A intentar... Y en modo si... A ver si pillamos a ese tipo. Ninjas. Ah, mira, por allí va otro. A ver si... Se va a quedar claro. Se va a quedar claro. Se va a quedar claro. Eh... Este señor venga para acá, ¿no? Que me da rabia cuando... Piensa que se lo queda a un tío allí parado. Y ya te vas a acercar por detrás. Y se da la vuelta. Y se lia parda. Vale, vale, vale. Ya, ya se ha movido. Este es un pezillo por si... Quiere pillar la mandarina. Venga, ya hambre. Por favor. No. No, no. No, no. Vale, esto parece que ya... Ahí está, eh. Pues... la bomb Şeyma. Y el... Y el... ¿P Тутis... No, 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 no. Seguro que era por hablar, empieza a venir aquí peña, vamos. No sé, me parece raro a ver. Tanto sitio para cubrirse, tanta... Tanto... no sé, casetilla y hueco y... Resulta que hasta ahora solo ha habido un par de filtros aquí. Vale, lleva al barco. Y... vamos, Sully. Aguanta, Sully. Aguanta, Sully. Voy de camino. No, 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 no. Aguanta, Sully. Vamos a el barco... Voy a persiguirlo al peor. Vale, entonces ahora supongo que ese es el guía de dar un tiroteo. Cuidado. Tú, 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 no vices a nadie. Vices a nadie. Vices a nadie. No me dejéis atrás, chicos. Ya te dice, vamos, pero soy en... Tsunami. Extraño que no se haya golpeado contra todo el otro de aquí. Vale. Dejaré que os vayáis sin mí. Corre, 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 corre. Salta, salta. ¿Quién tiene? Salta. No, no tenemos arma. Diría que no les gustan los polizones. No. Lo siento, amigo. Si. No. No. Dale. No. 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 No... No. 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 ¡Se acabó! ¡Fuerte! ¡Agua, abajo! ¡Tiene que ser una broma! ¡¿De dónde sale?! ¡Ah, vale que están! ¡Más bajando de locos! ¡Este parte del nivel! ¡Este parte del barco! ¡Más bajando de locos! ¡Más bajando de locos! ¡Más bajando de locos! ¡Más bajando de locos! ¡Vamos! ¿De dónde ha salido eso? Sí, eso es un juego de dos. ¡Vamos otra vez! Ya pilla. No tengo otra mía. Tengo catorce, cruceros, peligrosos. ¿Otro capítulo? Tengo otro nuevo guardador nuevo. Me llevo un pantalón. Desde el trauma de... Tengo que empezar. No se puede ir por la... 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 No, 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 no. Seguí al otro lado. Allá vamos. Tiene que desembocar en pelea, seguro que está todo y sube tranquilo. Calma que aprecia. Vale, tiene pinta de escenario de pelea. Así que vamos a dejarlo aquí. Y bueno, like si os ha gustado el vídeo de hoy. Dice like si no. Deja comentario. Suscribíos por supuesto. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Chao.